Mercurio, el planeta más cercano al Sol, se está comprimiendo y mucho más rápido de lo que se pensaba, según los resultados del trabajo de la sonda Messenger. Los astrónomos concluyeron que Mercurio había disminuido en tamaño desde su nacimiento a partir del estudio que hicieron en los años 70 con los datos de la sonda Mariner 10, que fotografió un 45% del planeta. En la superficie mercuriana descubrieron grandes declives, que se ven como cicatrices gigantes en el planeta diminuto. Los científicos suponían que las cicatrices se deben a las deformaciones que sufre el planeta porque baja la temperatura de su interior. Los científicos calcularon que desde la formación de Mercurio hace unos 4 mil millones de años su diámetro ha disminuido 0,8-3 kilómetros. Sin embargo, esta teoría ha cambiado gracias a los nuevos datos proporcionados por la sonda Messenger, que llegó a la órbita mercuriana en 2011. Messenger fotografió el 100% del planeta, lo que permitió a los científicos hacer un mapa completo y detallado de Mercurio. Al estudiar las nuevas fotos Paul Birney, del Instituto Carnegie de Ciencias en Washington, y sus colegas establecieron que Mercurio se comprime 2-8 veces más rápido de lo que se estimaba. El planeta en realidad se hizo 5-7 kilómetros más corto en diámetro por razones aún desconocidas, sostienen los investigadores, que publicaron los resultados de su estudio en la revista, Nature Geosciense.